Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias, ¿qué tal? Gracias a Dios, muy bien, Cristian, ya por acá viendo ¿Qué hacemos? A revisar las tareas Sí, la que les dejé anoche, Cristian ¿Se acuerda? Ya el cierre de la jornada La última de la semana Sí, sí, sí Bueno, Claudia creo que se quedó también y escuchó la tarea, ¿verdad? ¿O no? Sí, 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 teacher, sí Los que se desconectaron rápido creo que perdieron de la tarea pero bueno A ver, ¿cómo no? Perdieron nosotros 25 puntos Sí, dice Juan Juan Arnieta, ¿cuál tarea? Es que anoche ya cuando todos se estaban desconectando me recordé que no se las había dejado y solo Cristian y Claudia se quedaron al final Gracias por ver el video ¿Qué te parece? Gracias por ver el video tolero su podcast No te containers No te Gracias. 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 Bien, oficialmente, buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos? Buenas noches, bien. Ya estamos listos, muy bien, gracias. ya listo bien arrancamos Daisy usted era la primera en presentar la tarea para este día Cristian verdad que a Daisy dejamos de primero si en la primera usted es la primera Daisy para presentar la tarea hola hola ¿sabía de eso? no ya no escuchaba muy bien como cuando dijeron eso el antier ayer verdad Cristian y también Claudia al terminar la clase ya me delato ya no continúo vaya son bromas de hecho no hay tarea para hoy tampoco solamente las que ya saben de la plataforma pero obviamente me gusta ver las expresiones que hacemos y eso es lo interesante por eso quienes han activado la cámara pues hacemos eso y lo hago por una razón primero el miedo luego la alegría el marketing es que nos agarra algo de sorpresa y esa sorpresa es lo que hace la diferencia en nuestras emociones y por lo tanto nuestras emociones terminan comprando un determinado producto porque si hay algo que nos gustó rara vez le vemos el precio cuando nos acaban de pagar y decimos me gustó me lo llevo pero si hay algo que nos gusta y no andamos lo primero que vemos es la etiqueta y decimos regreso cuando me paguen excepto que nos haya enamorado muchísimo regresamos cuando nos paguen mientras tanto no volvemos por él ok esto es simplemente introducción a a todo lo que viene hoy en la noche las disculpas Daisy no hay problema y esto que no es el día de los inocentes y Christian que me siguió toda la corriente gracias Christian pensé que Claudia también pero cuando me hizo así Claudia yo dije ya no ya no sigo molestando les van a salir tachos ok ¿cómo funcionan entonces los motores de búsqueda? partiendo de las palabras fíjense que es importante partiendo de las palabras de búsqueda valga la redundancia el buscador crea una lista de resultados en orden de popularidad y autoridad de los sitios web ¿por qué en orden de popularidad? ¿qué tantos nos han visitado? se recuerda que le decía el día de ayer invertir un dólar para aumentar el tráfico eso es popularidad estamos aumentando el tráfico y hay más gente que nos está visitando nos está visitando y por lo tanto en ese momento de tanta visita es cuando se puede desarrollar la popularidad la popularidad tiene éxito al momento de estar haciendo marketing digital muchísimo porque vienen dos elementos primero ¿qué tan popular estamos siendo? otra tarea para ver ¿vieron la película del RAL? el de Moledón sí creo que bueno ambas pero bueno en la primera donde sale y salen anuncios o es la segunda la segunda creo que es cuando el wifi entonces la segunda gracias y salen anuncios ¿verdad? y salen anuncios y salen anuncios y le dice la gestionadora de todo esto te tienes que convertir en viral y él se convierte en una persona viral pero de repente su popularidad bajó y le dice lo sentimos ya no te necesitamos adiós ya perdiste la popularidad ya no eres viral y por lo tanto ya no hay importancia vuelve y hace otro video y vuelve otra vez a la popularidad y así está jugando lo mismo sucede en este caso se la he contado pero se la dejo de tarea para que la vea para que no me va a decir solo tareas de lectura no deja no también de ver películas entonces esta popularidad que él tuvo permitió que él se mantuviera en los primeros lugares y eso es lo que necesitamos ahora bien número uno dice la popularidad y número dos dice la autoridad qué tanta autoridad tenemos usted y yo al hablar de un tema ejemplo quien vende cosméticos ya los probó todos los cosméticos ya se los aplicó en su cuerpo todos los cosméticos o será que solamente hemos probado el color que nos combina a nosotros o a nosotros no sé si me estoy dando a entender yo quiero venderlo le voy a vender con autoridad y lo voy a decir ah no el lápiz labial que yo le estoy vendiendo es cremoso el lápiz labial que yo le estoy vendiendo es la 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 y toda la experiencia y autoridad que tenemos en el tema pero si yo simplemente digo no es muy bueno el lápiz labial en nuestro rostro se demuestra la mentira o la verdad si usted ha observado siempre que yo le he dicho hay una tarea yo me pongo bien serio así como que si la he dejado y hasta busco el momento específico donde digo la dejé a tal hora y por lo tanto como los demás ya se han desconectado ya no saben si es cierto o es mentira entonces busco envolver una situación que aparentemente sea real lo mismo obviamente nuestro rostro de si alguien debemos tener los mercadólogos los vendedores los el nombre que usted nos quiera dar debemos tener un rostro de jugador de póker ¿sabe por qué eso? de ganador no si de ganador pero más del hecho de que no descubran que estamos perdiendo y que las cartas que tenemos no nos sirven para nada no se juegan póker pero me gusta el ejemplo entonces que no sirven para nada pero voy al punto donde ese rostro hace la diferencia la seguridad la certeza con la que usted hable pero si usted tiene fíjese que la última vez que lo probé este sí, sí, sí es muy cremoso muy bueno que no sé qué que no sé cuándo y cuando lo empiezan a probar le dicen mire pero este producto es seco no es cremoso entonces este producto en vez de ayudarme me dio una resequedad me dio una alergia la, 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 la todos esos elementos son los que usted y yo debemos evitar y los evitamos al momento que tenemos la autoridad para estar hablando del tema y obvio esta autoridad se va demostrando a través de los sitios web por la popularidad y porque nos van recomendando alguien dice no, yo recomiendo a Claudia porque Claudia siempre dice la verdad y no deja que Miguel mienta entonces y se va ganando ese nombre verdad y en el punto de recomendación ella tiene más impacto siguiente elemento las arañas si tienen fobia pues estas son arañas buenas las arañas web recorren las páginas web y almacenan las palabras claves relevantes en la base de datos esto necesitamos palabras claves palabras que impacten palabras que lleguen y que sean de prioridad en nuestro producto en nuestro servicio pero por ejemplo la palabra oferta ¿qué tan trillada está ya esa palabra? ¿más? Mucho Muchísimo prácticamente nadie la cree dicen oferta nada ni ha de estar en oferta y si le ponemos gran oferta menos todavía ya no no lo creen ya no lo creen porque dicen o sea ese de gran oferta ya no lo creen entonces ¿qué tuvimos que hacer los mercadólogos? disfrazarlo y ponerle el Black Friday de noviembre ¿sí? la semana del Black etcétera ¿cierto o falso? tres puntos y aparte cada uno haga su evaluación en este momento pero ¿será que en realidad hay una oferta? ¿o será simplemente toda una campaña publicitaria? si usted me dice Miguel solo es una campaña publicitaria excelente felicitemos a todos los publicistas y los mercadólogos que hacen posible que esa campaña publicitaria tenga éxito y haya ingresos para nosotros no sé si me doy a entender no le beneficia al consumidor pero al emprendedor al empresario sí le beneficia aunque aclaro sí hay ofertas también en estos Black no estoy diciendo que no las haya sino que a veces se ha puesto en una en un techo muy alto y se dice no si en noviembre usted debe ahorrar todo el año para que en noviembre aproveche las grandes ofertas y sí yo lo puedo decir es cierto hay ofertas por lo menos en este noviembre pasado yo quería comprar un producto X y obvio como lo quería comprar lo llevaba a la secuencia ¿verdad? en noviembre efectivamente lo pusieron como con un 30% de descuento y ahí sí dije yo ah ok hoy es momento de comprarlo pero porque le llevé la secuencia pero en ocasiones decimos ah quería comprar esa cámara profesional y nos dice está en oferta y nos le están dando más cara pero como no llevamos la secuencia decimos perfecto está bien lo mismo sucede en los motores de búsqueda palabras claves que van a llevar al momento de decir ok esta palabra es clave y esta palabra tiene impacto ¿por qué? porque ese impacto es el que está permitiendo que otras personas den reacciones y esas reacciones son fundamentales dentro de los motores de búsqueda y dentro de las páginas web por lo tanto técnicas para mejorar nuestro posicionamiento la primera de ellas es investigación de la palabra clave ¿cuál sería la palabra que impactaría en su producto o servicio? lo último en tecnología ya un poquito trillado ¿verdad? fuera del espacio estamos vendiendo ovnis no sé si me estoy dando a entender tal cual lo que estoy haciendo en este momento usted haga toda una lluvia de ideas como se conoce en algunos términos usted haga toda la lluvia de ideas y diga esta palabra esta 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 y empiece a descartar cada una de ellas y a quedarse con la palabra que a usted le llame más la atención y cuando ya haya logrado cinco palabras por ejemplo que le llamen la atención decirle Aileen ¿y usted qué opina de esta palabra? Daisy ¿y usted qué opina de esta palabra? Cecilia ¿y usted qué opina de esta palabra? Cristian ¿y usted qué opina de esta palabra? Osman ¿y qué opina de esta palabra? y que nos den su reacción las campañas publicitarias no se deben basar en sólo mi criterio puedo ser el mejor mercadólogo puedo ser el mejor publicista puedo ser el mejor diseñador pero siempre es bueno escuchar la opinión de alguien más porque esa opinión como que nos puede aterrizar y tener la conciencia de que me digan como que el color que está utilizando Miguel no conviene mucho porque ese color se distorsiona al momento de escuchémoslo porque posiblemente ese punto sea débil para nosotros y produzca una fortaleza después investigación por lo tanto de la palabra clave siguiente elemento para mejorar el posicionamiento crear contenido de calidad con todo el respeto de cada uno de los presentes y de aquellos que lo hacen lo voy a mencionar estoy totalmente en contra de ver cuando tomamos fotografías en el desorden de la habitación que se ve la ropa por un lado y no la ropa que vendemos sino el desorden de la habitación y yo siempre he dicho no le pudiéramos poner un poquito más de calidad no Miguel pero es que en el momento la tomé y en el momento la publiqué si y si nos dedicamos a esto no sería lo ideal tener un escenario ya montado y sobre ese escenario poner el producto y tomar la fotografía no sé si me doy a entender esos mínimos detalles nos van a ir subiendo de segmentación y lo que nos interesa es ir escalando en la segmentación de mercado que usted y yo tengamos en el caso de quien viene quien tiene alquiler y venta de mobiliario inmobiliario perdón Claudia no quien es que tiene la venta de inmobiliario si Claudia no nos confiese esto pero solamente dígame si o no Claudia ganamos lo mismo de comisión si vendemos una casa en la San Francisco a vender una casa en los tres pollitos para no mencionar ninguna colonia la colonia hola me escucha me escuchamos ah ok este es como eso va en porcentaje al precio no se gana igual gracias no voy a ganar lo mismo dígame perdón y con las fotos pues ahí esto es bien delicado porque como recuerde que a veces está alquilada una propiedad cuando se llega a tomar la foto por más que uno le diga mire por favor pueden ordenarla como el que las está alquilando no le gusta que lleguen a ver su casa pero bueno en su caso es complicado pero en el caso de aquellos que venden tecnología que venden o blusitas verdad que las ponen encima de la otra si o sea a eso me refiero gracias Claudia fíjese que pongo ese ejemplo porque obviamente ya venden una casa en este lugar que mencioné ya estamos hablando de varios centavitos estamos hablando de que la persona debe estar ganando arriba de los dos mil quinientos a los tres mil dólares o más para que se le pueda otorgar un crédito de esa magnitud porque obvio andará en un promedio del treinta por ciento sobre su salario y una casa en ese precio vale equis cantidad mensual y todo esto lo traigo a colación por una razón porque en la medida que usted y yo hacemos producto o publicidad de calidad obtendremos mejores beneficios y mejores ingresos para nosotros otro elemento diseñe pensando en en que nos dice en el posicionamiento vamos a diseñar pensando en como nos vamos a ir posicionando en la mente del consumidor ejemplo de cómo se posiciona algo en la mente del consumidor hagamos publicidad gratis ¿alguno de ustedes sabe qué significa hcbc? no banco de vivienda no pero se acuerdan de que hubo un anuncio que decía hcbc hcbc si es del banco pero está en inglés las palabras que no lo recuerdo banco de vivienda se llama hong kong shanghai banco banking incorporation hong kong shanghai banking corporation gracias ernesto imagínese si yo hubiera venido como publicista y digo en el salvador nada ha venido el hong kong shanghai banking corporation al servicio de ustedes primero se nos traba la lengua y decimos y eso como se come pero como ya sabíamos que venía del banco salvadoreño después del banco salvadoreño pasa a hong kong shanghai banking corporation después pasa a hacer la vivienda tres puntos y aparte la historia solamente me quedo con el punto del posicionamiento este anuncio se posicionó tanto en la mente del consumidor que era hcbc 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 los salvadoreños o latinoamericanos podría decir latinoamericanos no estamos acostumbrados a utilizar solamente consonantes nosotros siempre utilizamos consonante y vocal aún el normal salvadoreño tenemos un ceseo cuando estamos hablando y ese ceseo es por la misma combinación que hay entre la consonante y la vocal viene este banco y dice la forma de penetrar en la mente del consumidor es haciendo un anuncio al estilo trabalengua para que la gente pueda recordar las cuatro consonantes no sabíamos que significaba pero sabíamos que estaba el banco hsbc y ya lo ubicábamos y lo reconocíamos todo lograron un posicionamiento si que debemos hacer entonces buscar como nos posicionamos en la mente del consumidor otro ejemplo de posicionamiento más adelante vamos a ver la psicología de los colores solamente como luces en este momento se han fijado que la mayoría de instituciones financieras es decir bancos que color utilizan rojo gris rojo blanco azul azul celeste amarillo nosotros como pacíficos escuchó el denominador a todos los que han contestado en este momento neutros azul azul gracias ese es un común denominador porque porque el color azul en el ámbito financiero dice que provoca una seguridad excelente bienvenida dice que provoca una seguridad una sensación de confianza y por eso se utiliza el color azul a tal grado que tenemos en nuestro país un banco que se llama de igual manera verdad y logró posicionarse en su momento título con un máximo de 60 o 70 caracteres por favor no los haga tan largos no son testamentos son títulos y si son títulos entre más pequeños mejor si usted me dice Miguel pero la historia del marketing establece de que hubo un título que llevaba más de 150 caracteres y sin ser así ganó uno de los premios al mejor título en el ámbito publicitario sí es cierto la historia lo narra de esa manera pero estábamos hablando de la década de los 80 90 cuando la gente leía un poquito más los títulos hoy solamente leemos fuerte accidente ya no llegamos a más ya o sea hoy somos cápsula de pocos caracteres es decir una combinación de pocas palabras limitar el contenido flash javascript etcétera brindamos clases de aviación y qué bonito se ve que vaya aterrizando el avión perfecto utilice flash utilice javascript no hay ningún problema para eso tal cual pero para texto por favor no lo utilice porque el motor de búsqueda no encuentra las palabras que para usted son importantes que para usted la selección de esa palabra clave fue indispensable y si la meten un flash no le sirve de nada porque el motor de búsqueda no la puede encontrar utilizar etiquetas como meta descripción y título son fundamentales al estilo también lo que dijimos en su momento el famoso hashtag posicionar el contenido genera ganancias en la medida que usted y yo estamos posicionando todo el contenido sobreentendido que lo principal es que nos va a estar generando ganancias si usted me dice no yo no lo estoy haciendo por obtener tanta ganancia bueno no sé entonces para qué emprendimos por ahí una mini introducción a lo que es email marketing cuando le digo mini introducción ya expliqué hay un módulo de 16 horas por lo tanto solamente hago la mini introducción en este momento email marketing la publicidad por correo electrónico o el email marketing es enviar un mensaje comercial directamente utilizando como canal el correo electrónico en este caso no es recomendable que usted esté utilizando su correo electrónico personal sino que lo recomendable es que usted tenga un correo electrónico institucional y que sobre este correo electrónico institucional usted esté enviando la información normalmente implica utilizar un correo para enviar anuncios peticiones de negocios solicitar ventas o donaciones y está principalmente orientado a crear lealtad confianza o conciencia de la marca eso es lo principal que se busca con el email marketing crear una conciencia crear una lealtad por ser cliente exclusivo de nosotros hoy le estamos dando este descuento y eso va a través de un correo electrónico imprima este cupón y obtendrá el tanto por ciento de descuento para su próxima compra cuando ya vayan por la novela van a encontrar que si se hacen adictos van a encontrar que se utilizó esto que estoy mencionando de un cupón o conciencia de la marca el punto de la conciencia de la marca es fundamental porque lo que necesitamos es estar presente en la mente del consumidor si estamos presente en la mente del consumidor él estará buscando nuestro producto de manera constante y el algoritmo informático se encargará de que nuestra publicidad nuestra información le siga apareciendo constantemente la publicidad por correo electrónico puede efectuarse a listas compradas o una base de clientes actuales yo he estado hablando muchísimo no 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 muchísimo pero si ya lo mencioné hablé de las famosas landing page donde es una pista de aterrizaje o una página y dije que no debíamos seguir vendiendo exclusivamente en facebook sino que debemos salirnos de facebook llevarlos a otro lugar para que ellos compren lo voy a explicar más a detalle en las sesiones posteriores pero debemos hacer eso y en este momento cuando usted y yo estamos diciendo que el correo electrónico es para lograr una lealtad es porque usted puso un formulario que también se puede hacer en facebook usted pone un formulario ellos lo llenan le brindan su correo electrónico le brindan sus datos y después de eso usted está haciendo llegar la información prueba de ello algunos de ustedes se contactaron con inglés corporativo a través de redes sociales otra vez de algún correo electrónico que les llegó levanten la mano quienes fueron por correo electrónico solo uno por facebook dice usted no correo electrónico gracias claudia la mayoría fue entonces a través de redes sociales si usted me dice miguel pero entonces acá se demuestra que el correo electrónico no tiene la efectividad que debería tener cierto y falso porque si inglés corporativo no había llenado una base de datos por lo tanto no tenía su correo electrónico y la única forma de contactarse fue a través de redes y por eso decíamos usted debe utilizar todos los elementos posibles para que su marca llegue al consumidor que deseamos preguntas comentarios hasta este momento yo me he dado cuenta que las aerolíneas o las agencias de viaje utilizan bastante el email marketing por ejemplo cuando a veces uno realiza un viaje y se va con x aerolínea como uno llena formulario ¿verdad? queda ahí la información ya de uno en la base de ellos y de vez en cuando es como hay promoción de esto tal país están en tal expreso entonces ahí lo bombardean a uno con sus promociones y con la información gracias y logran la lealtad y logran que obviamente usted esté interesado siempre y están posicionándose en su mente ¿verdad? gracias Miguel Miguel yo trabajé en X Banco y nosotros hacíamos un planificador donde veíamos la radiografía del cliente entonces cuando no podíamos contactarlo telefónicamente era por correo también el banco tira unas promociones de créditos preaprobados tarjetas preaprobadas entonces a mí me me sugié efecto enviar bombardear a todos los clientes hacia un un screen screen se llama ¿verdad? que usted pone los datos de tiene un crédito preaprobado señor fulanito de tal y eso iba cambiando los nombres y iba tirándole no lo mandaba masivo porque como era información bien delicada ¿verdad? pero si se enviaba personal y diariamente se enviaba un montón de correo y funcionaba o sea no es así fantástico ¿verdad? todos van a contestar pero como eso lleva un grado de probabilidad igual que que las llamadas o sea hacíamos 50 llamadas de cuáles 5 nos iban a salir efectivas y quizás 3 iban a llegar los clientes exacto gracias Claudia todos esos elementos que se acaban de mencionar es lo importante o sea ningún ningún método de marketing digital es una varita mágica si usted solamente le va a decir abracadabra un millón de dólares de ganancia ningún método o sea tampoco le voy a mentir acá sino que le estoy diciendo todo esto va a ser un proceso y lo que dijo Claudia de 50 llamadas que 5 nos digan que sí es ganancia de 100 correos que uno nos compre es ganancia no es pérdida no porque ese cliente no lo tenía es ganancia el problema el problema está como le dije a una ocasión a alguien cuando vemos las cosas a corto plazo y decimos no pero es que si yo invertí 100 dólares yo necesito ver ya 200 dólares de utilidad no posiblemente esos 100 dólares que yo invertí los voy a ver dentro de 10 compradores porque cada uno me va a dejar la ganancia de 10 dólares cada uno hasta dentro de 10 yo habré recuperado mis 100 dólares de inversión pero insisto es un crecimiento orgánico que sí estamos invirtiendo pero al final de la historia excepto que su producto sea de consumo masivo se va a vender así prueba de ello para lo de pandemia ¿cuántos quisimos comprar un oxímetro? creo que la mayoría para el que nos midiera para ver que nos estuviera midiendo cuánto teníamos de oxígeno en la sangre cuánto estábamos saturando de oxígeno fue tan vendible ese producto que en la actualidad creo que anda por los 15 o 20 dólares creo que anda algo así anda el oxímetro pero en ese momento llegó a costar más de 100 dólares quien tenía ese producto hizo un negocio redondo y si alguien tenía en inventario ese producto perfectamente en ese momento de pandemia lo enviaba por correo electrónico y le aseguro que muchos lo comprábamos por lo tanto hoy vamos a ver algunas herramientas para hacer la utilización o combinación de nuestro CRM la primera de ellas es Malchip Malchip es una herramienta que nos permite administrar diferentes elementos del marketing digital por cuestión de que quiero mostrárselo adecuadamente le voy a enseñar directamente la página de Malchip denme un minutito solamente estoy haciendo el movimiento por acá Malchip nos dice lo siguiente convierte los correos electrónicos en ingresos ingresos consigue clientes nuevos con la marca número uno de marketing por correo electrónico y de automatizaciones que te recomienda maneras de obtener más aperturas clics y ventas ya vieron este call to option esta llamada de atención que acaba de salir acá no sé si se ve mi puntero del mouse si si ok me voy a salir de acá un momento ya vio lo que nos ofrece Malchip verdad Malchip nos dice que ellos nos dan una automatización obtener más aperturas pregunto cómo sabe usted si abrieron un correo electrónico o no en el caso de esa plataforma la plataforma le brinda un resumen yo ya he tenido la experiencia de utilizarlo y la plataforma le da un resumen de cuántas personas han abierto su correo que usted le ha enviado y cuántas han ingresado incluso a los enlaces que podamos adjuntar al correo como tal porque permite diseñar el correo con imágenes muy bonito el único detalle con esta y con la mayoría de plataformas de este estilo es de que al pasarse un número de mensajes enviados las personas que los reciben los pueden pueden caerle en la bandeja de fan y no directamente en su bandeja principal y para que eso no suceda hay que hacerlo de menos cantidad o simplemente pagar una membresía que sale un poquito carita si se quiere hacer algo pequeño ok gracias Carla fíjense que esta es una pregunta habitual que hago por lo siguiente cuando estamos en whatsapp como sabemos si alguien ya vio el mensaje los dos chequecitos celestes gracias los dos chequecitos celestes azul verdad y ahí ya sabemos que lo vio pero hay algunos ingratos e ingratas que tienen bloqueado la confirmación de lectura de mensajes gracias hoy entiendo no mentira o usan whatsapp plus o usan whatsapp plus y nos arruinan todo el proceso verdad pero bien no lo perdonaremos pero ok el whatsapp de infieles bueno también entonces pero viene el punto no podemos saberlo en el caso de los correos electrónicos como decía mi abuelita peor todavía no peor sino peor porque porque mandamos el correo y no sabemos si lo abrió o no lo abrió pero Miguel hay un ahí hay un chequecito que usted lo pone para ver si fue leído o no y él le confirma la lectura confirmación de lectura se llama ok confirmación de lectura basado en cual de todas los proveedores de correo electrónico en el que teníamos en el banco cual era me acuerdo ahí tenía para confirmar no sé si me estoy dando a entender usted lo está viendo desde una plataforma paga desde nuestras plataformas full gratis gmail y sus derivados hoy por hoy no hay forma de que lo confirmemos excepto a través de estas herramientas y cuando le doy a través de estas herramientas es por una razón no sé a cuántos les caen correos donde dice que no se puede mostrar la imagen yo creo que a todos bandados a la mayoría nos caen correos donde no se puede mostrar la imagen y qué hacemos la mayoría mostrar imagen en ese momento que damos clic en mostrar imagen le cayó al gestionador de correo y le dice abrieron tu correo y después dice malchip que también nos va a permitir ver cuántos clic han dado clic a qué ah yo tenía tres cuatro segmentos y ver a cuál me le dieron más clic ejemplo estoy vendiendo ganchos para pantalones de uno donde se ponen cinco pantalones estoy vendiendo también ganchos individuales estoy vendiendo también no sé qué otra cosa relacionada a esto ayúdenme chuchitos vaya no sé ni cómo se llaman prensatela o comúnmente conocidos como los chuchitos estoy vendiendo chuchitos permítame Ernesto que me acaba de dejar ahí si es paga o sea por eso digo las versiones pagas siempre vamos a poder verlo pero la versión gratuita no se puede hoy por hoy excepto tal cual en esta versión es paga aunque ya vamos a ver un poquito más adelante malchip entonces basado en eso tengo estos que acabo de mencionar pero me le dieron clic a los chuchitos y ahí a los chuchitos me dieron más clic hubieron más aperturas ahí en esa ventanita en ese anuncio hubo más más interacción con las personas y esto ha permitido que obviamente venga malchip y me diga este Miguel en el caso el producto que tuvo mayor demanda ha sido ABC y eso es lo que nos está ofreciendo malchip pero ahora dijo algo la compañera Carla aquí está la integración pero me quiero ir acá la compañera Carla nos mencionaba de esto crea fácilmente campañas de correo electrónico y aprende más sobre tus clientes ¿cuánto vale? cero dólares un mes basado en cuántos en 500 contactos estoy en esta parte de acá en 500 contactos para un emprendimiento pequeño necesitaré más de 500 correos mensuales no verdad con 500 creo que nos basta dividamos los 500 en 30 días a cuánto nos toca por día exacto ya lo explicamos Ernesto ya vamos entonces en este caso nos sale como 17 correos diarios aproximadamente 17 correos los estoy enviando los estoy enviando y ya lo tengo automatizado cuando le de automatizado los puedo programar cierto Fadden socarla ayúdeme si puede programarlos para enviarlos en otra hora por ejemplo los programamos ahorita y queremos que mañana a las 9 estos correos se envíen y también los puede personalizar con el nombre de la persona sin necesidad de ir uno por uno gracias a través de la base de datos que se integra en malchip cierto verdad ok entonces en este punto viene usted y dice una herramienta para mí malchip es muy buena porque me permite 500 correos y esos 500 correos en un mes me da soporte por correo electrónico los primeros 30 días para aprender a utilizar una herramienta 30 días suficiente para el soporte después de eso me dice que me da plantillas de correos electrónicos pre integradas con esa plantilla yo ya puedo estar enviando mis correos de manera un poquito más profesional pero usted viene y me dice no Miguel en el caso pues obviamente para mí 500 contactos no yo necesito poder hacer más de 500 contactos yo necesito por lo menos tener aquí se lo voy bajando para que usted vaya viendo yo necesito por lo menos tener más contactos y quizás no una mayor cantidad de contactos como tal pero si necesito que se me estén gestionando las campañas o haya un gestor como tal haya una segmentación predictiva y necesito que esto se vaya ampliando poco a poco y en la medida que se va ampliando yo necesito que funcione de manera automatizada perfecto malchip lo puede hacer en el caso de malchip para la pregunta que me hace Ernesto hasta donde yo recuerdo en este momento Ernesto me comprometo a averiguarlo y responderle o si nos ayuda Carla hasta donde yo recuerdo no lo puedo integrar en su totalidad Whatsapp con malchip ayúdeme Carla no aún no se no se puede eso gracias hasta donde yo sabía gracias entonces obviamente no se puede si vamos a ver otra herramienta con la que se puede no con malchip pero si hay otra herramienta donde podemos ir integrando las cosas esto es tal cual el eslogan de ellos siguiente get the response potente y sencilla herramienta para enviar email crear landing page y automatizar tu marketing empecemos a definir todo esto dice que es una potente herramienta para crear email si es una potente herramienta para crear email pues nos va a ofrecer parecido a lo que nos está dando malchip con la diferencia que él nos dice que también acá podemos crear una landing page que es una landing page es una página web si usted me dice miguel y una página web para que me sirve ah ok definamos lo ideal sería que tuviéramos la página web lo ideal sería que tuviéramos nuestro propio dominio y lo ideal sería que estuviéramos con un servidor también sería lo ideal en su defecto podemos utilizar almacenamientos gratuitos y estos almacenamientos gratuitos son los que me permiten pues obviamente llegar a utilizarlo con la diferencia que no voy a poder utilizar ingléscomporativo.com por ejemplo sino que yo tendría que utilizar los tres pollitos fueron al parque pleca ingléscomporativo pleca los tres pollitos van de visita no sé si me estoy dando a entender tendríamos que utilizar una barra de un url más largo por el hecho de que no estamos pagando nuestro dominio pero dice GetResponse que él nos da la opción de que hagamos una landing page insisto la landing page no tiene todo que ver y nada que ver con el dominio y el almacenamiento cuando digo todo que ver por el hecho de que ya tenemos nuestra página solamente pagamos el dominio y ya la hicimos y hay dominios económicos que se pueden pagar anualmente por lo tanto tenemos nuestra landing page que es nuestra pista de aterrizaje hice toda la campaña publicitaria en facebook toda mi campaña es a través de facebook pero ahí en facebook lo redireccioné a mi página web lo redireccioné a la landing page y digo ok que es lo que yo vendo ah yo le vendo los ganchos le vendo los ganchos individuales le vendo los chuchitos y le vendo para que usted ponga los calcetines también y pongo esos cuatro productos en mi página web y allí le doy más explicación en facebook no le puedo explicar con detalle acá sí si es posible en mi página web tengo hasta un tutorial de cómo colgar los pantalones en esos ganchos de 5 y usted dirá miguel pero es necesario cuando usted tiene una página web lo ideal es que estemos educando y en la medida que estamos educando la gente tiene mayor convicción para el momento de realizar una compra si usted simplemente dice no una imagen habla más que mil palabras ya lo expresamos no hoy necesitamos video hoy necesitamos movimiento porque el movimiento es el que está hablando más que las palabras que usted y yo podamos expresar por lo tanto nos dice que nos hace una pista de aterrizaje nos ayuda y nos permite automatizar nuestro marketing digital la automatización es tal cual lo que estábamos viendo en Mailchimp donde podemos programar y creamos todos los correos electrónicos creamos todo y le programamos y le decimos ok lo va a enviar el día 17 el día 18 el día 19 etc y lo va corriendo todo y esta automatización me permite que un día de trabajo pueda agendar todo un mes de trabajo con un día a través de la automatización preguntas comentarios quejas reclamos hasta acá una preguntita lo ideal para cuando uno está empezando un emprendimiento es utilizar todas las plataformas de redes sociales para darse a conocer con la con todo el segmento de al segmento que quiere llegar en la medida de que usted y yo utilicemos todas las plataformas obtendremos mejores beneficios y mayor tráfico este mayor tráfico me permite volvemos con lo que arrancamos popularidad y esa popularidad pues va a permitir que obviamente en los motores de búsqueda yo esté primero y eso significa mejores ganancias para nosotros así es que donde podamos publicitar habría un orden en específico hoy por hoy recuerde que prácticamente todo pertenece a meta hoy facebook meta instagram meta twitter hasta donde recuerdo en este momento no es meta pero también va o se puede integrar whatsapp se puede integrar también o sea hoy usted publica en un lugar y se puede publicar en todos de una sola vez excelente gracias para ser mi ley otra pregunta queja reclamo comentario que tengamos a los que tienen activa la cámara por lo menos lo que hacen a los que no pues voy a creer que están presentes allí ok entonces aquí estamos aquí estamos vaya me parece ahora la pregunta obligada es y cuánto vale get responses porque nos está ofreciendo más cosas nos está ofreciendo hasta landing page entonces cuánto vale veámosla solo la página web cuesta como 15 dólares mensuales ahí estamos hablando ya del dominio si veamos marketing más allá del correo electrónico una plataforma fácil y asequible para enviar correos electrónicos hacer crecer su lista y automatizar la comunicación que nos dice correo de propaganda creador de sitio web automatización de marketing obviamente todo esto es interesante esto se lo dejo para que usted lo lea después lo revise detenidamente veamos que nos da gratis dice gratis diseñado para empresas listas para conectarse en línea fácilmente siempre libre correo de propaganda creador de sitio web conectar un dominio lista para 500 contactos páginas de destino y registro de formularios y contactos esto ya nos está dando algo más bonito verdad porque ya nos está permitiendo que yo pueda obtener un formulario y que la gente me lo pueda llenar y esto significa base de datos y esto significa podemos tener más opciones para el momento de llegar donde ellos planes pagados el plan más bajo comienza en 1330 y entre las cosas que tienen los planes pagados es todo desde paga y más la comercialización a través de los SM SMS que son los famosos mensajes de texto no sé a cuántos nos están llegando mensajes de texto que nos dicen en la tienda los tres pollitos este día hay una oferta en la tienda los tres pollitos el fin de semana el 30% de descuento eso significa que esta tienda los tres pollitos tiene automatizado a través posiblemente de GetResponse o posiblemente a través de otro medio en el colegio nos serviría padre de familia necesitamos que venga a cancelar su cuota por favor automatización verdad flujo de efectivo ingresos bien preguntas dígame Ana Yanira no no nada ok excelente entonces preguntas o comentarios hasta acá todo bien todo bien una preguntita Miguel este como se llama hasta cuanta que horas tenemos para responder los cuestionarios hasta la tora de la tarde el día de que ahora hasta ahora es el primero tranquilo este realmente vivíamos hasta este día jueves pero se sobreentiende obviamente ustedes pasan ocupados y sé de todos que pasan ocupados así es que la recomendación es que no iniciemos la semana no no lo haga costumbre verdad pero la recomendación es que no iniciemos la semana atrasados cuando le digo eso es póngase al día cuando digo póngase osmán y todos verdad pongámonos voy a utilizar mejor el término pongámonos al día antes del día lunes para que así el día lunes hemos arrancado en blanco y si nos dice está pendiente no momento revise está listo a las 11 y 59 del día domingo lo terminé pero pero lo hicimos entonces si podemos avanzar aún con el segundo laboratorio una sola vez sería lo ideal perfecto gracias un gusto verle nuevamente se acaba la hora rápido nos vemos buenas noches buenas noches adiós a todos buenas noches buenas noches los últimos ya saben que hay tarea vaya por eso me quedé mentira adiós nos vemos feliz noche las presentaciones las va a enviar porque se me recuerda compartirlas ya se las envío dentro de un momento se las envío ok fue tarea suya si que bárbaro yo voy el que deja las tareas pero bien ok feliz noche cuídense gracias igualmente un gusto un gusto un gusto Gracias por ver el video.